La nueva cabaña de María, desayunos con bocadillo de jamón o lomo más bebida, dos euros, menú del día a cinco euros, primer plato, segundo plato, pan, bebida y postre. Vámonos todos a la nueva cabaña de María. Vámonos todos a la nueva cabaña de María. Y a toda la gente, a las personas, creadores, padres y niños que han venido por su colaboración. Han participado alrededor de 16 equipos y unos 170 niños. Yo creo que es una cifra bastante aceptable precisamente por el tiempo, o sea, no, por la temporada que nos ha cogido de no haber iniciado las escuelas deportivas en los colegios. Estos son solamente equipos de base del club. Pero de todas maneras, yo creo que ha sido un éxito de participación. Para nosotros, para Barrio Vivo, es muy gratificante. Es un honor compartir el día de hoy con el Club Balón Manos de Cira. No solamente porque, bueno, se prestan siempre a todo lo que hacen y el día de hoy es un éxito, como ha dicho, sino que están todo el año trabajando con más de 700 chavales. Y durante todo ese tiempo el trabajo, que es muy bueno porque hacen deporte, a la vez es un trabajo preventivo bastante importante para que los chavales dediquen el tiempo libre de una forma inteligente y sana. Es decir, que el Plan Nacional, pues bueno, con el día de hoy terminamos las actividades de este año del Plan Nacional Contra Drogas, lo que lo hace el Ministerio y el Ayuntamiento de las entidades. Y que, bueno, dar las gracias tanto al Club Balón Manos de Cira como a los secretarios y profesionales de Barrio Vivo por el trabajo que están realizando. Para los niños de nuestro deporte, del balonmano, el balonmano calle yo creo que es considerado como una fiesta. Hay muchos niños ya que ya son de equipos superiores y que tienen en su recuerdo el haber participado en esta jornada. Yo creo que el cambiar el pabellón por la calle, en este caso por el parque feria, es algo especial para ellos. Se juega sin carácter competitivo y los niños se pasan una jornada fenomenal. Y bueno, pues de camino, lógicamente, nos ponemos en marcha con el balonmano calle para toda la temporada.